Una de las referencias del día han sido, sin duda, desde el punto de vista empresarial, los resultados que ha presentado Banco Santander, unas cifras que no han dejado indiferente a nadie y es que Banco Santander ha ganado un 32% más hasta septiembre con un beneficio neto de 4.365 millones de euros. Los expertos de Renta4 destacan un impacto positivo en el conjunto del grupo del 1%, en unos resultados que se han situado algo por debajo en cuestión de margen de intereses frente a lo estimado por el consenso, pero que ha superado en margen bruto y beneficio neto las previsiones de los analistas. Nuria Álvarez, analista de la firma de inversión, resalta avances trimestrales de las principales líneas de la cuenta de resultados. Estos son unas subidas del margen de intereses del 1,4%, del margen bruto del 4,5%, del margen neto del 5,5% y del beneficio neto del 10,4%. No obstante, estas subidas se moderan si eliminamos el efecto de tipo de cambio. Por su parte, Bank Inter señala que los resultados del tercer trimestre muestran una tendencia positiva y mejoran las expectativas del mercado, mientras los analistas de Caras Alfa Value subrayan que el incremento del objetivo de recorte de costes hasta 2.000 millones ha sido significativo. Gracias por ver el video.